Dictaron prisión preventiva a Diego N., el estudiante culpado de editar fotos de sus compañeras con inteligencia artificial y venderlas. Poseía en su celular más de 160 mil fotos y 2 mil videos tomados sin el consentimiento de las víctimas. Previo al arresto, el Instituto Politécnico Nacional ya lo había dado de baja, pues era alumno de la Escuela Superior de Comercio y Administración de la Unidad Santo Tomás. Gracias a la ley Olimpia, Diego N. alcanzaría una condena en prisión. Francisco Murillo, fiscal de Zacatecas, renunciará a su cargo por lo que espera que su solicitud sea aprobada por el Poder Legislativo Estatal el 31 de octubre. Ya en unos días más, enfatizó que nadie le pidió su dimisión ni tampoco tiene intenciones electorales para el próximo proceso, sino que se trata de un asunto familiar. De igual forma, se dijo orgulloso por su gestión, ya que desarticuló bandas de secuestradores.